Este es el Centro Comunitario San José Obrero y Buen Pastor, pertenece a dos vecinales, San José Obrero y Buen Pastor. Estamos haciendo un operativo de castración que hacemos hace nueve años de perros y gatos para los vecinos de toda la zona. Siempre cuando se hacen operativos todos los vecinos que tienen algún nuevo animal incorporado en la familia lo traen para castrar. Porque ya tienen concientizado de que la única solución de que no sigan tantos animales sueltos en el barrio es castrar perros y gatos, digamos, por igual. ¿Hay sobrepoblación de animales en la zona? Y lo que pasa es que la gente tira, abandona mucho. Entonces te abandona una perra, está en celo, ella te tiene diez cachorros y si el vecino no la junta, no la toma en el hogar y la lleva a castrar, es para que se nos llene enseguida, digamos. Es muy, muy imagínate, de una sola perra te le haces diez perros nuevos. Y también te han trayendo a castrar perros machos, que antes no se lograba y ahora sí, el vecino castra todo. No tiene distinción de sexo, si es hembra o macho. ¿Se está tomando conciencia sobre la importancia de la castración? Y sí, en un barrio como este, de clase media trabajadora, tienen conciencia de que si castran es un servicio gratuito, que se lo traen al barrio, ellos se organizan. Saben que con eso no tiene tanta superpoblación en la casa, no se llenan tanto de animales. La verdad es que a la gente se le da un montón de recomendaciones, pidiéndole, por favor, que venga con todas las indicaciones previas. Por ahí cuando se comenzó, no se tenía tanta conciencia de que tenía que cumplir varios requisitos, digamos. Leen las indicaciones, ellos llaman primero, se les dice cómo tienen que traer el animal, digamos, es que no vienen de imprevisto. Leen las indicaciones, ellos llaman primero, se les dice cómo tienen que traer el animal, digamos, es que no tienen que traer el animal, digamos, es que no tienen que traer el animal, digamos, es que no tienen que traer el animal. Gracias.